Hola comunidad tejedora, bienvenidos una vez más a la magia del tejido, espero que se encuentren muy bien. Si son nuevos por aquí me presento, yo soy Laura y en este primer video del año vamos a aprender a tejer esta bonita bufanda infinita. Quédate para el paso a paso. Los materiales que vamos a ocupar son 200 gramos del estambre del color que más te guste, del que prefieras. Y las agujas que vas a ocupar para ese tipo de estambre. Aquí dice que necesito ocupar para este estambre agujas del 4 o 5. Yo voy a utilizar estas agujas del 5 porque tejo un poquito más apretado y estas agujas van a permitir que mi puntada se expanda un poco más. También voy a ocupar 3 metros de estambre en color blanco, tijeras, aguja de caneva y cinta métrica. La bufanda debe de medir 20 centímetros de ancho por 130 centímetros de largo. Si es bastante larga pero no se preocupen porque es muy sencilla de tejer. Para saber cuántos puntos necesitamos montar para esos 20 centímetros necesitamos hacer una muestra. Y recuerda que esta muestra se tiene que tejer con la puntada que tú vas a utilizar. Así, aunque cada uno de nosotros utilice un estambre diferente, la medida siempre va a ser la misma, que son los 20 centímetros de ancho. Para mi muestra yo monté 20 puntitos, si tienes dudas de cómo montar los puntos te voy a dejar nuestro tutorial en la parte superior de este video. Y voy a tejer mis puntos con el punto de arroz doble. También si tienes dudas te voy a dejar el tutorial en la parte superior del video. Pero básicamente es pasar el primero, tejer dos puntitos en derecho y después dos puntitos en revés. Dos puntitos en derecho y dos puntos en revés. Una muestra debe de ser aproximadamente de 4 a 5 centímetros donde se vea bien la puntada. Y aquí ya tengo mi muestra de 4.5 centímetros de largo y con esta es suficiente para que podamos hacer los demás cálculos. Voy a medir el ancho para ver cuántos puntos son este ancho. Si es necesario acomodarnos en la mesa adelante y veo que mis 20 puntitos son 10 centímetros. Esta bufanda tiene que medir 20 centímetros de ancho, entonces los cálculos son muy sencillos. Si para 10 centímetros tengo 20 puntos, pues para 20 centímetros voy a necesitar el dote. Si a ti te salieron cantidades diferentes, no te preocupes porque te estoy dejando todas las operaciones para que sustituyas tus datos. Ahora sí, ya sabemos cuántos puntos tenemos que montar. En mi caso son 40 puntos que ya están en mis agujas y de hecho ya les hice el nudito para que no se me vaya el estambre. Aquí lo tienen. Y voy a empezar a tejer la puntada de arroz doble. Esta fue la que yo elegí, tú puedes elegir cualquier puntada que te recomiendo que sea reversible. Para que así como tú agarres tu bufanda sea el derecho y se vea muy bien. Este tipo de puntadas es para que las prendas no tengan derecho y revés. Puedes usar la que más te guste, puede ser musgo, puede ser arroz sencillo o puede ser algún resorte. Y mientras termino la primera vuelta te quiero preguntar, ¿qué cambios has notado en el fondo del video? ¿Ya lo notaste? Escríbenos en la cajita de los comentarios lo que viste. Estoy por terminar la vuelta. Voy a tejer dos revés, dos derechos y como siempre el último punto lo vamos a tejer en revés. Para la segunda vuelta vamos a identificar los puntitos que tenemos. El primero lo voy a pasar, después en mi caso tengo dos puntos en revés, ahí voy a tejer dos derechos. Después tengo dos derechos, ahí voy a tejer dos revés. Así es esta puntada de arroz doble, donde vea yo dos derechos voy a tejer dos revés y donde vea dos revés voy a tejer dos derechos. Si tienes dudas de cómo identificar estos puntitos te voy a dejar el link en la parte superior de este video para que aprendas a identificarlos en nuestro tutorial. Voy a terminar mi vuelta, dos derechos, el último en revés como siempre. Y la siguiente vuelta va a ser exactamente la misma, donde vea yo dos derechos voy a tejer dos revés y donde vea dos puntos en revés voy a tejerlo en derecho. Así hasta tejer un metro con 30 centímetros. Este es el avance que llevo en pocas horas, voy aproximadamente a 43 centímetros, pero quise hacer esta pausa para que veas cómo se ve la puntada. Se ve muy bonita y muy, muy elegante. Y por fin he terminado. He terminado los 130 centímetros de largo para mi bufanda. Esta bufanda es una bufanda infinita pero justa. Es decir, no va a ser holgada, no va a ser suelta. Si tú la quieres así, suelta, necesitas tejer un poco más, pueden ser 10, 20 centímetros, dependiendo de cómo la quieras. En mi caso, en la miniatura que viste en este video, puedes ver cómo me queda. Me queda realmente justa, no me aprieta y queda muy bien. Ahora voy a cerrarla y vamos a cerrarla como todos nuestros proyectos. Vamos a tejer dos puntos juntos en derecho. Los voy a regresar. Voy a regresar el punto que me quede y luego vuelvo a tejer dos puntos en derecho. Así hasta terminar con todos los puntitos. Estoy por terminar de cerrar la bufanda, estoy tejiendo dos puntos juntos, regreso el punto, vuelvo a tejer dos puntos juntos en derecho y lo regreso. Y una vez que ya tenga un puntito solo, voy a volver a pasar la hebra por ahí, ajusto y voy a dejar aproximadamente 40 centímetros de estambre, porque este estambre me va a ayudar para cerrar la bufanda. Una vez que ya haya cerrado bien, voy a ensartar mi hebra en una aguja de caneval y voy a acomodar la bufanda justo por la mitad, que no tenga pliegues, que no esté torcida. La voy a acomodar justo por la mitad. Ya la tenemos. Vamos a ver este terminado, las cadenitas se ven muy bien. Este terminado sabemos que nos da el primer punto, pasarlo y en el último, tejerlo en revés. Una vez que ya empareje bien los dos extremos, voy a cerrar mi bufanda uniendo cadenita con cadenita. Como siempre lo hemos hecho esta cadenita con la otra cadenita. La hebra de inicio la voy a ir ocultando mientras voy a ir cosiendo para que se haga una bufanda infinita, es decir, una bufanda cerrada. Para empezar voy a meter mi aguja por arriba para que se vea la continuidad y no se vea como que por ahí hay un pequeño pedacito que no se unió. Una vez que lo meta yo hacia arriba, voy a tomar la primer cadenita de la otra parte. Meto mi aguja y coso. Ajusto y vean como va quedando la hebra de inicio entre las cadenitas. Vuelvo a tomar una cadenita de un lado y tomo otra cadenita del otro, dejando en medio la hebra de inicio. Así me voy a ir con todas las cadenitas, en total deben de ser en mi caso 40 cadenitas porque tuve 40 puntos. Cada punto va a ser una cadenita. Y voy a seguir de la misma forma hasta que cierre la bufanda completamente. Y ya casi terminamos de ocultar la hebra inicial. Para terminar de cerrar voy a coser las últimas dos cadenitas que tengo aquí y después voy a coser por arriba. Esto para que no nos quede el espacio entre la unión. Paso por arriba en las cadenitas y ya nos va a quedar continuo. Ahora para cerrar por completo voy a hacer un pequeño nudito muy discreto para que se cierre y no se me vaya a deshacer esto. Otro nudito. Y ahora voy a intercalar entre el tejido. Voy a tomar unos puntitos por aquí para que no se vea mi hebra. Saco y ya voy a poder cortar muy muy pegadito así ya oculté mi hebra. Tomo mis tijeras y corto. El vivo de color lo hice muy discreto y para este vamos a ocupar metro y medio de estambre en color blanco en una aguja de caneval. Y vamos a ir hilvanando por toda la circunferencia de nuestra bufanda. Nuestra puntada nos señala cada dos puntitos. Tenemos hileras de dos puntitos. Y vamos a ir hilvanando por la primera hilera. Por esta de la orilla. Voy a ir metiendo mi aguja cada dos puntitos. Saco mi aguja. Vuelvo a meterla. Aquí me pasé un puntito. Son dos puntitos. Meto dos puntitos. Saco y jalo. Ahora lo que voy a hacer es dejar 10 centímetros al inicio para que al final pueda unir la hebra de inicio del final. Vamos a hacer un nudo oculto para que no se vea ahí estorboso y feo. Vamos a ir así hilvanando alrededor de la bufanda. Tú puedes hacer el hilvan de tres puntitos para que quede más amplia o de un puntito y un puntito para que quede más menudita. O simplemente no ponerle este vivo. Yo elegí este vivo porque se ve muy bonito, muy elegante y me gusta la combinación de los colores. Estoy por terminar el hilvan de esta orilla. Vuelvo a meter cada dos puntitos y salgo aquí. Justo para que se haga el nudo oculto. Acomodo sobre la mesa y veo que las hebras midan lo mismo. Si no, corto. Ahora voy a jalar un poquitito, no mucho, unos 5 centímetros y voy a poner encontradas mis hebras. Voy a hacer un cruce de arriba hacia abajo. Uno, dos. Y me van a quedar tres holancitos. Uno, dos y tres. Una vez que tenga estos tres holancitos, ajusto. Muy bien. Un poquito más, ajusto. Y vuelvo a poner las hebras encontradas. Vuelvo a hacer el cruce una vez. Y ahora voy a ajustar, pero voy a jalar todas al mismo tiempo. Ajusto muy bien. Y voy a poder cortar muy, muy pegadito. El mismo procedimiento lo voy a hacer con la otra orilla. Aprovecho para darle la bienvenida a los suscriptores nuevos de este mes. Realmente han sido bastantes los que han confiado en nosotros y en la magia del tejido. Sean bienvenidos todos. Si este video te gustó, déjame saberlo dando like o manita arriba. Te dejo el link de nuestro grupo de Facebook en la cajita de la descripción. En ese grupo nos apoyamos mutuamente, nos damos sugerencias, comentamos y podemos compartir nuestros proyectos. Te dejo una lista recomendada y uno de nuestros videos más recientes. Te puedes suscribir dando clic en el logo de la magia del tejido. ¡Nos vemos!